9, 21, 91, 20 y 22, pulsar FM 97.7, la magia del circo de su mismo álbum de 1982. Una casa, muchas noches, un pecho real, un pañazo, un grito y un tapón. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo de su mismo álbum de la alegría, a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo de su mismo álbum de la alegría, con muchas canciones, y brechas y gritos ya verán. Un batista, dos tropezos y un chonchón, tres enero y uno poco tomador. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, con caras y puntadas, y un monadimiento de gallas. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo que genial, la chica es un roso, de amor y de estilo que galas. La magia, sí, sí, la magia del circo colosal, de alegría, a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo de su mismo álbum de la alegría, y brechas y gritos ya verán. Acá con muchos dulces lluvias, un payaso que limita el amor. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, de alegría, a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, y gran magia del circo colosal, de alegría, a grandes y chicos por igual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!